Y para gozar de nuevo, por mis gustos, y su grupo, Rumba, Rumba Estar Saquen todos sus parejas, vamos todos a rumbear, que la rumba se ha prendido y no se debe apagar Puedes tomarla de frente, por el lado, por detrás, toma la de la cintura, no la vayas a soltar Esta nena está muy rica, está rica para todo, ahora no debes soltarla si te la quitan, ni modo Esta nena está muy rica, está rica para todo, ahora no debes soltarla si te la quitan, ni modo Porque es manía tropical En Chalapa a todos lados, que está feliz y contenta Esta nena está prendida, igual como está la fiesta, dale un trajito a la nena, que la nena está que goza No la dejes y que se apague, que la rumba está sabrosa Esta nena está muy rica, está rica para todo, ahora no debes soltarla si te la quitan, ni modo Esta nena está muy rica, está rica para todo, ahora no debes soltarla si te la quitan, ni modo Esta nena está muy rica, está rica para todo, ahora no debes soltarla si te la quitan, ni modo Esta nena está muy rica, está rica para todo, ahora no debes soltarla si te la quitan, ni modo Esta nena está muy rica, está rica para todo, ahora no debes soltarla si te la quitan, ni modo Esta nena está muy rica, está rica para todo, ahora no debes soltarla si te la quitan, ni modo ¡Suscríbete al canal!